Una vez más, llegamos hasta Sarandí del Chi, para continuar conociendo historias. En la oportunidad, visitamos el Museo Batalla Río de la Plata, en cuartel Paso del Rey. Museo Batalla Río de la Plata, ¿cómo surge? ¿Cómo es que se origina aquí en el cuartel Paso del Rey de Sarandí del Chi, formar de alguna manera este museo? Este cuartel fue reinaugurado en el año 2002 como monumento histórico nacional. Y ahí surgió la idea de traer todo ese material que había de los tripulantes de Grafespi que estuvieron detenidos desde el 42 al 45 acá. Y recrear un poco lo que fue su estadía, porque ellos acá dejaron material como lo vamos a ver ahora en el museo. Y también hay muchas donaciones que se van realizando durante los años. El año pasado, teníamos el armamento de un tripulante que estuvo en el Grafespi, que era el señor Lynx. Y hace poco, también recibimos un material fotográfico de personal que estuvo custodiando a los tripulantes de Grafespi y el tacón. O sea, se siguen recibiendo incluso materiales y elementos de la época. Sí, se siguen, como te decía, recibiendo elementos y también tenemos contacto, porque hay un grupo en Argentina de familiares de Grafespi. También tenemos contacto y intercambiamos tanto ideas como algún material también. ¿Cuáles son los elementos que se destacan? Acá tenemos una réplica de Grafespi que fue construida por los tripulantes que estuvieron acá, los 56 tripulantes de Grafespi. Y después hay mucho material que fue donado enseguida que se inauguró el museo. Uno de los oficiales de la artillería que estaba en el barco también tonó su uniforme, también como una réplica del uniforme del Capitán Nándor. ¿Cómo fue aquella época en la cual los tripulantes estuvieron acá? Ellos tuvieron el carácter de detenido, digamos, ¿no? Sí, ellos estuvieron en carácter de detenidos. Estaban separados, por un lado la tripulación de Delta Coma, que eran 44, y por otro lado los 56 del tripulante de Grafespi. Si bien ellos tenían cierta ideología, no se llevaban muy bien. Hay historias que cuentan de que a la hora de la comida, los tripulantes de Grafespi no les servían a los de Delta Coma. Y también ciertas enemistades, muchas, entre ellos también. Aquí realizaban diferentes actividades porque estaban detenidos, pero tenían de cierta manera cierta libertad también, ¿no? Sí, ellos acá iban a reo jeep, pescaban, tenían actividades deportivas también. Del periodo que estuvieron de esos tres años, hubo solamente una fuga, que fue un oficial y de una clase, que fueron detenidos cerca de Canelones. Se fueron por tren y fueron detenidos ahí, que fue el único lugar, fue el único momento que hubieron dos fugados. ¿Se adaptaron rápidamente al lugar, digamos? Sí, acuérdense que ellos ya habían andado en dos lugares antes y este fue su tercer lugar. Y también ellos recibían visitas y, como te digo, si bien eran detenidos, tenían otras libertades que no lo tienen detenidos, como tenían educación física, lugar para pescar. Era adaptarse. Si bien ellos tuvieron algún inconveniente, como fue con el tema de la comida, que ellos solicitaron para hacer su propia comida y les fue autorizado, después no tuvieron mayores inconvenientes durante su estadía. Importante, bueno, como bien decía usted, las puertas siempre están abiertas para el público. ¿Llega público de diferentes puntos del país? Y tenemos entendido que también, por ejemplo, del exterior han visitado en más de una oportunidad el museo. Sí, acá llega mucha gente, llegan muchas excursiones a diferentes partes del país y, como lo dijo usted, hemos recibido gente, mucha gente europea, que viene con la idea de llegar a Uruguay y venir a este lugar, acá hasta Sarandí del Chi, conocer un poco la historia y qué materiales hay también, porque este es el único museo que hay referente a la batalla de Río de la Plata y al extranjero le llama mucho la atención eso, el lugar donde está, el lugar donde ellos estuvieron internados y el material que se cuenta. ¿Quedaron descendientes de ellos aquí en la zona de Sarandí del Chi? No, no quedaron, en Sarandí del Chi no quedaron, nosotros recibimos, como le decía, el armamento del señor Lin, que estaban en Canelones y el año pasado falleció el último tripulante que estaba en Argentina. Incluso había visitado, puede ser, aquí en Sarandí del Chi, esa persona. Sí, muchos de los tripulantes que estuvieron detenidos, sí, por mucho tiempo vinieron. Bueno, enseguida que se inauguró el museo, hubo muchas visitas, muchas charlas que se hicieron acá y pudieron participar tripulantes, tanto del Tacoma como del AFP y se han acercado muchos familiares también. Bien. Bueno, Techera, no sé si quiere agregar algo con nosotros con mucho gusto. No, simplemente quiero que sepan que las puertas del museo están abiertas, las excursiones, lo hacen por medio telefónico, por medio del medio de la unidad y pueden venir a recorrer las instalaciones del cuartel, así como el nuevo museo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!